¡Hola a todos! ¿Cómo están? En un nuevo taller vamos a cocinar alfajores en masa real. 250 gramos de harina 2 cucharadas o cucharaditas de polvo de hornear 25 gramos de manteca 40 centímetros cúbicos de aceite que serán dos cucharadas más o menos un huevo y 100 gramos de azúcar Bueno chiquilines, vamos con el procedimiento En un recipiente vamos a colocar la manteca y el aceite Con la ayuda del tenedor vamos a pisar la manteca para mezclarla con el aceite bien pisadita que quede bien cremoso todo mezclado luego que mezclamos la manteca con el aceite vamos a agregar el huevo con la ayuda del tenedor vamos a batir el aceite, la manteca y el huevo lo batimos, lo batimos la manteca quede bien blandita se mezcle, se integre con el huevo luego que tenemos el aceite, la manteca y el huevo luego agregamos el azúcar en forma de lluvia y luego agregamos el azúcar en forma de lluvia colocamos el polvo horneal en la harina y vamos agregando la harina gradualmente para formar la masa con la ayuda del tenedor seguimos mezclando mientras se va mezclando agregamos el resto de la harina seguimos con la ayuda del tenedor luego se va a complicar un poco para lograr la masa solo con el tenedor así que vamos con las manitas yo me olvidé de decirles que también en los ingredientes vamos a utilizar dulce de leche y un poquito de leche también o agua puede ser también luego que mezclamos podemos llevar la masa a la mesada para que sea más fácil de integrar esta masa no lleva mucho amasado sino más bien es integrar los ingredientes como quedó media sequita lo que se utiliza de leche es cantidad necesaria así que vamos a poner un chorrito para que los ingredientes se integren y se forme la masa homogénea vieron que no es amasado sino más bien integrado si todavía no se puede integrar bien agregamos un poquito más de leche o agua que también va a integrar así que la leche que vamos a utilizar es cantidad necesaria ahí se está integrando bien tiene que quedar una masa que se pueda manejar bien con el palote para luego estirarla y armar los alfajores bueno por ahí va a andar creo si la ven la masita bueno ahora la vamos a poner en una bolsita y la vamos a llevar 30 minutos a la heladera para que se integren bien los ingredientes así después la podemos trabajar cómodamente la pongo en una bolsita y la llevo a la heladera bueno ya pasaron los 30 minutos acá tengo la masa bien fría bueno y contarles que con esta masa van a salir más o menos entre 10 o 15 alfajores si nosotros multiplicamos los ingredientes por 2 no van a salir más así que es muy recomendable bueno para el armado de las tapitas de los alfajores ponemos la masa en la mesada y con la ayuda del palote vamos estirando si está muy pegajosa la podemos ayudar con un poquito de harina para que nos ayuda que no se nos pegue sobre la mesada y poder manipularla más fácil el tamaño de los alfajores es el que ustedes quieran todo depende del cortante que tengamos y como nos guste más o menos medio centímetro de espesor y lo cortamos al igual que los escones después que cortamos con el cortante la tapita de alfajores retiramos el sobrante de la masa yo acá ya tengo una asadera con manteca para que no se peguen las tapitas cuando las llevamos al horno y con la ayuda de la cuchara vamos a ir poniendo las tapitas en la asadera con el sobrante de la masa lo volvemos a unir y volvemos a tirar y otra vez el mismo procedimiento bueno chiquilines acá ya tengo todo cortado las tapitas para los alfajores y ahora a prender el horno y cocinarlos hasta que estén doraditos bueno chiquilines quedaron pronto las tapitas para los alfajores está medio caliente todavía es recomendable dejarlos enfriar un poco para armarlos así que así que lo vamos a poner en la mesada y lo vamos a dejar que se enfrien un poco para luego armar los alfajores miren como quedaron miren que lindo este con el samba de corazón lo ponemos todo boca arriba y lo dejamos enfriar hola chiquilines bueno ya pasaron 10 minutos más o menos desde que sacamos las tapitas del horno ahora vamos a armar los alfajores el dulce de leche utilizamos la bolsita en que viene el dulce de leche para utilizarlo de manga le vamos a hacer un agujerito en la puntita con la tijera y ahora agarramos la manga y vamos moviéndole el dulce dulce En el medio de cada tapita. Dando las tapitas, ahí, ahí, se pueden ver, ahí van quedando los alfajores. Bueno chiquirines, quedaron pronto los alfajores. Espero que lo disfruten y espero la foto cuando lo puedan hacer. Y nada, y decirles que vamos arriba, que ya falta poco tiempo para juntarnos de nuevo y poder estar al repique para volver a hacer el taller todos juntos. Y nada, desearles que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!